Hola a todos. Proponemos a su atención toallas de bebé de secado rápido. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. Estas suaves toallas para niños tienen excelentes propiedades, no dejan pelusa, absorben muy bien la humedad y se secan rápidamente. Son ideales para usar en la cocina, el baño y el aseo. El diseño de las toallas está hecho en forma de personajes de dibujos animados brillantes y divertidos que atraerán a los niños y harán que el proceso de lavarse las manos sea aún más divertido. Una excelente opción para la delicada piel de tus bebés. Proponemos a su atención pegatinas animadas para la habitación infantil. Estas pegatinas de pared de elefante bebé de dibujos animados serán una gran decoración para la guardería de una princesita. Las pegatinas vienen en colores vibrantes y diseños atractivos, transformando las paredes ordinarias en un espacio acogedor y divertido. Son fáciles de aplicar y quitar sin dejar marcas en la superficie. Son aptas para cualquier superficie lisa y limpia como paredes, puertas o ventanas. Las pegatinas están hechas de materiales de alta calidad, seguros para los niños. Crea un ambiente fabuloso en la habitación de tu hijo. Proponemos a su atención vinilos de acuarela para la habitación de los niños. Estos vinilos decorativos con forma de globos rosas, conejitos y nubes de acuarela serán un complemento estupendo para la decoración de la habitación infantil o de la guardería. Los delicados tonos de rosa y las delicadas imágenes de una liebre y las nubes crearán un ambiente lindo y acogedor. Estas pegatinas no solo decorarán las paredes, sino que también ayudarán a desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños. Son fáciles de usar y fáciles de quitar. Este es un gran regalo para niños y niñas que aman los personajes de cuentos de hadas. Proponemos a su atención decoraciones en el interruptor de la habitación de los niños. Este es un elemento de decoración elegante y atractivo para la habitación de un niño. Es una pegatina de silicona para interruptores de luz que transforma las paredes aburridas en un ambiente divertido y lindo. Esta pegatina tiene un diseño brillante y colorido con animales de dibujos animados como unicornios y flamencos. También brilla en la oscuridad, creando un ambiente acogedor y fabuloso en la habitación. La pegatina es fácil de aplicar y quitar sin dañar la superficie. Además, protege el interruptor del polvo y los arañazos. Los niños estarán encantados con tal decoración de su habitación. Proponemos a su atención pajitas festivas para bebidas infantiles. Este es un juego de 21 pajitas de papel estilo jungla para fiestas de cumpleaños u otras ocasiones especiales. Son geniales para decorar una mesa festiva y crear un ambiente divertido. Cada pajilla tiene un diseño único con animales de safari para agregar un encanto especial a tu fiesta. Las pajitas de papel no solo son funcionales, sino también respetuosas con el medio ambiente, ya que se pueden reciclar fácilmente después de su uso. Agregue un poco de alegría festiva a sus vacaciones con estas pajitas.